El gobierno de la tarde, vamos a escuchar el comentario de Iluminada Muñoz. Miren, volver a repetir de verdad, con mucha seriedad, agradecer, porque yo sé que hay muchos transeúntes, muchas personas que se mueven hacia el Cibao, frecuentemente como yo, que agradecen que esas luminarias desde La Vega, Bonao, Bonao, La Vega, en la autopista Duarte, estén encendidas. Y eso lo ha hecho de la Igna Ascensión. La realidad, y aquí me lo informan, que se trata de un programa conjunto, de las distribuidoras de electricidad en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Agradecer también a las distribuidoras de electricidad, a las que hayan tenido que ver, pero la verdad es que se les agradece, y qué bueno que estén haciendo su trabajo. Dicen que no hay que agradecer a la gente que haga su trabajo, pero yo sí lo hago. ¿Me voy a arriesgar igual para el sur? Haga lo mismo, ríeguese. En el sur no hay. Miren, 41 mil agentes estarán en las calles, en operativos navideños. Por favor, instruyan bien a esos 41 mil agentes que van para las calles. Director de la Policía, Mayor General Eduardo Alberto Ten, instruyalos bien. Por favor, para que no se den escenas que distorsionen la idea de lo que hace el policía en las calles, que es poner orden, evitar robos, evitar muertes con el patrullaje, ¿verdad? Con la asistencia cuando son llamados a que hay ruidos, todos tenemos que darle la misma importancia a la contaminación sónica, ¿verdad? Vamos a celebrar, vamos a compartir en familia, pero recuerden, señores, que el mismo derecho que usted tiene de celebrar, tiene el vecino de estar en tranquilidad y de disfrutar sin el ruido que usted le quiera provocar. Esos 41 mil agentes que estarán en las calles, que sean bien instruidos, por favor. En este día, yo quiero jueves 23 de diciembre, quiero dedicar mi comentario a algo que hemos obviado aquí. Y antes que todo, mi comentario no va ni en detrimento del Ministerio de Salud Pública, ni con ningún ánimo de atacar. Todo lo contrario, desde el día cero, desde que inició esta pandemia con la pasada gestión del gobierno de Danilo Medina, yo he felicitado al Ministerio de Salud cuando lo ha hecho bien, y entiendo que en esta gestión se han hecho grandes esfuerzos. Entonces, no vayan a tergiversar mi comentario. Sobre todo porque yo he reconocido la cantidad de vacunas, los esfuerzos hechos por el Presidente de la República, la Vicepresidenta de la República encargada del Gabinete de Salud y del Ministro de Salud Pública. Sin embargo, en noviembre de este año, nosotros tuvimos unas informaciones que de verdad que yo no sé cómo aquí, teniendo de todo, gracias a Dios, tenemos vacunas contra el virus, hay muchísimas, y también tenemos hasta vacunas para influenza. El 11 de noviembre, exactamente, el Salud Pública le informó al país que no había ningún brote de influenza, pero que sí contábamos con las vacunas para las personas que quisiesen vacunarse en contra de la influenza. Aclararon que no se habían registrado casos y estuvieron especificando que teníamos unas 450 mil dosis de vacunas para la influenza, ¿verdad? Sin embargo, como que se quedó en el anuncio y no vimos una insistencia de parte del Ministerio de Salud Pública para incentivar a la población a vacunar. La publicidad solo hay que sustituirla, señores, para que ahorita no vayan a confundir mi comentario. No es que vayan a colocar más publicidad de la que ya tiene Salud Pública. Es sustituir lo que está por una promoción o por un informecial donde se aclare que hay esta cantidad de vacunas en República Dominicana para la influenza, que otros países no la tienen, y nosotros sí, y siempre la hemos tenido, y que la gente fuera a vacunarse. Ya se habían presentado algunos casos de gripe en noviembre de este año, el mes pasado. Sin embargo, yo sí siento que el Ministerio de Salud Pública le restó importancia a la influenza y a la gripe. Pero voy más allá, también a los casos de dengue en los menores de edad, en los pequeñitos. Yo misma hice un comentario aquí hace unos meses de la cantidad de pequeños, de niños, de infantes, con dengue en el Robert Reed Cabral. Hoy por hoy hay más de 200 casos de niños con problemas de respiración y de dengue en el Robert Reed Cabral, dicho por su director, no por mí. Declaraciones oficiales del director del hospital Robert Reed Cabral. Entonces yo siento que en este momento, donde hay una gran cantidad de personas con gripe, que no sabemos si algunos, pues, toman la decisión de hacerse la prueba de la influenza, van y se hacen la prueba de COVID, sale negativo y dicen, esa es la gripe fuerte que anda. Necesitamos, que se han esforzado muchísimo, que el Ministerio de Salud Pública pueda trabajar la información verdadera a tiempo. No tenemos casos de influenza en noviembre, pero ahora mismo hay una gran cantidad de casos de influenza. Hay que estar llamando a los hospitales, hay que estar llamando a las clínicas, para entonces uno ir recopilando los datos, porque no la tenemos de parte del Ministerio de Salud Pública. Y esto no le hace daño a nadie, esto simplemente nos cuida a nosotros. Exactamente en noviembre, también se dio el caso, desde que el 3 de enero al 8 de noviembre del 2021, había dicho el doctor Francisco Eugenio, en el del hospital doctor Francisco Eugenio Moscoso Pueyo, de Santo Domingo, habían dado la información de que el 3 de enero al 8 de noviembre del 2021, se habrían registrado 12.123 casos de influenza. Entonces aquí le creo, los cuales fueron manejados de manera ambulatoria sin necesidad de ingreso, pero habían casos de influenza. Se registraron casos de influenza desde enero hasta noviembre, según las fuentes del hospital docente doctor Francisco Eugenio Moscoso Pueyo, de Santo Domingo. En los primeros nueve días de noviembre reportaron haber tenido a 32 personas con gripe y el protocolo aplica, que el hospital implica con los síntomas hacer las pruebas de influenza. Y repito, yo no estoy yendo en detrimento del Ministerio de Salud Pública. No es mi ni mi norte, ni es la necesidad nuestra. Es que tenemos una gran cantidad de gente con gripe. Donde quiera que nos movemos, hay personas con una gripe muy fuerte, que le da mucho dolor de cabeza, que le da dolor de cuello, que le da una gran fiebre y una molestia en la garganta. Y repito, hay personas que son responsables y van y se hacen su examen de COVID, pero también se hacen en la influenza. Pero la mayoría no. La mayoría se hace su examen de COVID, sale negativo y dice, bueno, yo tengo una gripe, voy para mi casa. Y quizás tiene influenza. Entonces, ¿cuáles son los dos errores que yo veo? Primero, tenemos vacuna en República Dominicana y lo anunciaron en noviembre, pero fue en noviembre. No se ha vuelto a hablar de que tenemos vacuna para la influenza en República Dominicana. ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud Pública? Que tenemos de todo en este país, gracias a su diligencia y la diligencia del presidente de la República. Pero, ¿qué problema con la comunicación del Ministerio de Salud Pública? Desde el día cero, desde el primer día hasta la fecha, no hay una comunicación eficiente, fluida. Debió de hacerse una campaña igualita que la de la vacunación para el virus, debió de hacerse para la influenza. Porque están ahí las vacunas. Y se hubiese evitado una gran cantidad de personas que hoy por hoy tienen influenza. Pero ustedes escucharon muy bien cómo en noviembre 11, el Ministerio de Salud Pública dice que no hay influenza, que no hay casos. Sin embargo, sí se habían registrado durante todo el año que ahora hay un brote, hay un brote de gripe, de influenza, deben de comunicarlo. Como lo hay, la responsabilidad y mi admiración, siempre lo he dicho, de unas infecciones respiratorias y dengue, más de 200 niños hospitalizados en el Robert Ricabral, pero su director es muy responsable y lo hace público. Hoy, su director, el doctor Clemente Terrero, lo hace público en una nota. La mayoría de los niños presentan problemas respiratorios y dengue. Y esto no le hace daño al Ministerio de Salud Pública, esto no le hace daño a la salud de República Dominicana, a la imagen de la salud de República Dominicana. Simplemente nos advierte, nos mantiene dentro de la verdad y de la realidad. Y la gente quizás así es más precavida. Yo en la semana pasada, personas a mi alrededor, dos madres, llevaron a sus hijos con convulsiones y le hicieron todos los análisis del mundo. Y los niños no salían con nada. Pequeñitos entre tres y seis años. Dos personas en la misma semana cercana, de dos provincias distintas. Una de aquí de Santo Domingo y una de La Vega. Sacan a los niños del colegio, de la guardería, con tres, cinco años, con convulsión, y cuando le hacen todos los análisis, el niño no tiene nada. Y ahora hemos visto que hay muchos niños con problemas respiratorios. Y sí, pues lo hace saber el director del hospital, Robert Ricablar, para el doctor Clemente Terrero. Y esto, pues simplemente él dice que se ha agudizado la gripe por la aglomeración de personas en los lugares públicos. Entonces, ¿por qué no utilizar este tiempo? Ya que no se está haciendo promoción para que la gente se vacune en contra del virus, ¿por qué no se utiliza este tiempo para hacer recomendaciones y se utilizan esos espacios publicitarios en los diferentes medios para decirle a la población que tenemos aquí vacunas para la influenza? Y de que sí, de que hay una gripe bastante fuerte que puede confundirse con la influenza, de que se le hace la recomendación a las personas de que se hagan la prueba de influenza. Pero negar la información o ir de espaldas a la realidad que vivimos en este momento, de cara a una celebración de Nochebuena, donde se va a querer juntar todo el mundo, donde todos vamos a querer abrazar y estar en familia. Viajamos de una ciudad a otra para abrazar a nuestra familia, para compartir, para convivir, aún con gripe o sin gripe. Usted sabe que aquí la gente va a querer estar allí. ¿Por qué no llevar la información necesaria? Primero, con orgullo. Somos un país que tiene vacunas. Tiene vacunas para el virus y tiene vacunas para la influenza. Pero no lo han vuelto a decir jamás. Y decir la verdad, hay un brote de influenza, hay un brote de una gripe fuerte. Tengan precaución. Entonces, la debilidad del Ministerio de Salud Pública es la comunicación. Porque, de manera muy orgullosa, lo digo cuando comparto con personas de otros países, aquí nunca han faltado vacunas para el virus. Aquí siempre hay vacunas para la influenza. Cuando estaba el H1N1, también había vacunas. Aquí siempre ha habido vacunas. Y este es un país que no ha tenido dificultad con vacunas. Gracias a Dios. Pero la comunicación del Ministerio de Salud Pública es débil. Y por eso se da a interpretaciones. A que tenga el director del Robert Reed Cabral, el doctor Clemente Ternero, que deciré la cantidad de niños que hay ingresados con problemas respiratorios y con dengue. Que tenga uno que estar llamando hospital por hospital para saber cuántos pacientes con influenza hay. Que tenga uno que está recopilando la información y uno que quizás quiere ser decente, pues no altera los números. Pero hay personas que sí y viven especulando. Entonces, debe el Ministerio de Salud Pública de mejorar su comunicación. Es el momento idóneo, terminando un año, para que pueda verdaderamente verse el trabajo que se realiza desde allí. Porque, por un lado, se esfuerzan en tener vacunas, en que los servicios de cuidados intensivos y diferentes unidades de los hospitales funcionen, pero por otro, la información no llega. Y la realidad es que hay un brote de influenza y hay una gran cantidad de gente con gripe en República Dominicana y no hemos tenido una información oficial del Ministerio de Salud Pública. Gracias. 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 Gracias.